Luis Enrique, de muy mala manera, me dijo que querían que me fuera del teatro. La administradora del teatro, Silvia Pinal, Mónica Marván, dio a conocer en exclusiva que ella dejara su gestión y contó que de una manera muy abrupta, el hijo de la primera actriz, Luis Enrique Guzmán, le pidió el teatro. Y yo le dije que sí, que primero hablábamos con las personas a las que les tendré que entregar el teatro. Mónica dio a conocer a través de una entrevista exclusiva que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán de un momento a otro como que le entraron las ganas de tener este recinto, aunque en realidad a él nunca le ha importado según Mónica. Como ha tomado el mando de la casa de Silvia, de su vida, pues entonces él se sintió con esa autoridad. En los casi 30 años que Mónica estuvo al mando del teatro Silvia Pinal, ella dio a conocer que todo el tiempo le estuvo entregando a Silvia cuentas claras para que hubiera amistades largas. Según Mónica, Silvia le firmaba de recibido y todos felices y contentos. Tampoco se vale después de 20 y tantos años que digan que todo lo hiciste mal, porque no es así. Ella dijo en la entrevista que ama tanto el teatro y precisamente por eso le encantaba su trabajo. Sin embargo, con sus propias palabras también agregó. Lo que pasa es que Luis Enrique, en probablemente 25 años, yo me pregunto cuándo ha ido a ver las obras de su mamá. En cambio, Silvia Pazquel sí, porque además de que es actriz, a ella le gusta el teatro y todo. Nosotras estamos en paz, yo la vi después de ese evento, estuvimos muy contentas. Mónica platicó que un día que estaba visitando a Silvia Pinal, de la nada llegó Luis Enrique y le dijo que él había estado conversando con sus hermanas y quería que le entregaran el teatro. Ella le respondió que por supuesto que con mucho gusto, pero que con quién tenía que hablar para verlo de su liquidación. Qué malos manejos, si yo entregué todavía el año 19 en una cantidad bastante grande. Afortunadamente, Mónica dio a conocer que ella no tiene ningún contratiempo con Silvia Pinal. Después, ellas se encontraron en una reunión. Platicaron, comieron y todo bien. Mónica platicó que debido a la situación actual, las cosas cambiaron mucho. Como ya no hubo tantos teatros y funciones, su trabajo ya no era lo mismo. Cuando se le preguntó a Mónica por qué motivo Luis Enrique quería tener el teatro, sobre esto con sus propias palabras agregó De momento le entró querer tenerlo y sé que tampoco soy eterna. Todo lo que he hecho ha sido con cariño y respeto, más por mi querida amiga, a quien no quiero que esté en medio de un escandalito absurdo y ridículo. No quiero que la metan en esto. Para finalizar, el entrevistador le comentó a Mónica que en un momento Luis Enrique había mencionado que él todavía no podía recuperar la inversión que hizo hace muchos años del teatro, que tal vez por eso lo quería recuperar. En respuesta a esto, Mónica contestó Él puede decir lo que quiera. ¿Qué sabe de esto si nunca ha estado adentro de nada? Su ambición es desde que se casó y tuvo un hijo. Entonces no sé si lo están mal aconsejando o qué. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.